Kikiriki Te quiero Kikiriki Muevito Kikiriki Gallito Kikiriki Pollito Kikiriki Visando Kikiriki Piquito Kikiriki Las gallinas cocoritas Quieren conquistar al gallo Que despierta la mañana Con su canto enamorado La pollita más bonita Mueve y mueve sus plumitas Y el gallito lo rotado Su gallina conquistó Kikiriki Gallito Kikiriki Pollito Kikiriki Te quiero Kikiriki Muevito Kikiriki Gallito Kikiriki Pollito Kikiriki Visando Kikiriki Piquito Kikiriki 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 Gallito Kikiriki Pollito Kikiriki Te quiero Kikiriki Muevito Kikiriki Gallito Kikiriki Pollito Kikiriki Visando Kikiriki Aquí va Piquiritín, gallito piquiritín, pollito piquiritín Me quiero piquiritín, huelito piquiritín Gallito piquiritín, pollito piquiritín Pichando piquiritín, piquito piquiritín Piquiritín, piquiritín